Presentación sobre la ISO 38500 y el marco COVID. El objetivo de la ISO 38500 es proporcionar un marco de principios para que la dirección de las organizaciones los utilicen al evaluar, dirigir y monitorear el uso de las tecnologías de la información. Los principios establecen qué comportamientos deben adoptarse a la hora de la toma de decisiones. Sin embargo, no establece cómo, dónde o quién debe implementarlos. Los elementos principales que lo componen son los siguientes. La responsabilidad, haciendo referencia a la de cada individuo y su relación con las TIE. La estrategia debe ser diseñada teniendo en cuenta el potencial de las TIE, recogiendo y satisfaciendo las necesidades estratégicas de negocio de la organización. La adquisición debe establecer un equilibrio adecuado entre beneficios, oportunidades, costes y riesgos, tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado, el desempeño por el cual las TIE deben dar soporte a la organización N, ofreciendo servicios y alcanzando los niveles y la calidad requeridos. Además, debe existir un cumplimiento total de las políticas y los procedimientos internos, los cuales deben estar claramente definidos, implementados y apoyados. Por último, el componente humano debe ser tenido en cuenta e incluir todas las cuestiones relacionadas con ellas que puedan influir en los procesos de negocio, como competencia individual o trabajo en grupo. Evaluar cómo están las TIE actualmente y cómo queremos que estén en el futuro, evaluando los procedimientos actuales y desarrollando estrategias para llegar a la situación deseada en el futuro, teniendo en cuenta los factores internos del negocio y los externos. Dirigir, desarrollar planes de inversión para crear servicios, o sea, implementar proyectos a operaciones guiándonos con los seis principios de gobierno TIE, responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, confiabilidad y factor humano. Monitorizar, tener sistemas, EJ, PI, que nos permitan evaluar la situación de las políticas, procedimientos y planes. COVID ha sido desarrollado como un estándar generalmente aplicable y aceptado para las buenas prácticas de seguridad y control en tecnología de información TIE. El desarrollo de COVID ha traído como resultado la publicación del marco referencial general y de los objetivos de control detallados y le seguirán actividades educativas. Estas actividades asegurarán el uso general de los resultados del proyecto de investigación COVID. Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos no deseables serán prevenidos o detectados y corregidos. Una definición del resultado o propósito que se desea alcanzar implementando procedimientos de control en una actividad de TIE particular. COVID se posiciona como una herramienta más completa para la administración y para operar a un nivel superior que los estándares de tecnología para la administración de sistemas de información. La calidad ha sido considerada principalmente por su falta de fallas, su confiabilidad, etc. para los requerimientos fiduciarios. Utilizó las definiciones de COSO para la efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad de información y cumplimiento con leyes y regulaciones. Sin embargo, confiabilidad de información fue ampliada para incluir toda la información. En cuanto a la seguridad, COVID identificó la confidencialidad, integridad y disponibilidad como los elementos. Clave, estos mismos tres elementos son utilizados a nivel mundial para describir los requerimientos de seguridad. En cuanto a los principios del marco de referencia COVID se puede destacar que es un software sin fallas y confiable. Los aspectos visuales en un principio no fueron considerados desde un punto de vista de objetivos de control de TIE. Los elementos de datos en su más amplio sentido, por ejemplo, externo e internos, estructurados y no estructurados, gráficos, sonido, etc. Se entiende como sistemas de aplicación la suma de procedimientos manuales y programados. Planificar y organización, alinear la STI con el negocio. Para cumplir los objetivos organizando las partes implicadas. Adquirir e implementar. Saber qué soluciones, aplicaciones, instrumentos, etc. Se necesitan, decidir si han de ser implementadas o adquiridas y facilitar su integración al negocio. Entregar y dar soporte. Asegurar que las TIE hacen su función y se garantiza su seguridad y continuidad. Monitorear y evaluar. Administrar los desempeños de las TIE. Monitoreo de control interno. Garantizar el cumplimiento de las normas. Y evaluar la aplicación de las TIE.